¿No va el chat en Twitch? ¿Otra vez? Joder No sé qué pasa con el chat de Twitch ¡Lo tengo! Está en el piso 85, unos quedan 4 pisetes Vamos a... Volver a actualizar esto, supongo Qué triste lo del chat Ups, la he liado parda Ahora, ya está Falsa alarma ¡Ea! Lo iré actualizando de vez en cuando, pero... Va a ser un poco ridículo Espero que para las partes importantes sí que funcione Cuando haya que preguntar cosas y eso, y decidir cosas ¿Qué os afectaba electricidad otra vez? Tengo que mirar qué personas tengo con electricidad Y tenía que haber puesto que la gente derribara, pero bueno, ya... De perdidos al río Buen trabajo Estrategia básica no, ¿eh? Ven a rusear Casi, lo has intentado He subido de nivel Soy más guay Y ya personas de nivel 27 Debería subir al piso siguiente tampoco Bueno, vamos a mirar un poco Bueno, vamos a mirar un poco Tal vez en sistemas de engranajes No me puedo estar seguro En otras palabras Mamudo para todos Vale Sigue sin el chat, ¿eh? Efectivamente no va el chat ¡Magnífico! ¡Eh, matados! Y no al que quería Esto es un problema Que no sé qué solución va a tener A lo mejor si es activo lo del color negro para poderlo poner transparente funciona A lo mejor es algo de esto De lo que estoy usando O sea, pero podéis escribir ¿Vosotros os leís a vosotros mismos o no? ¿O tenéis que ir actualizando de vez en cuando? Claro que lo estoy preguntando y va a ser un poco inútil preguntarlo Si no me pueden responder Buen crítico, pero me fastidia estos problemas así porque sí Vale, ey... Ya he decidido que faltaba alguien ¿De dónde coño viene? Bah, da igual Medicina Eh, pasa de ese enemigo, me cae mal Voy para la salida y ya está Podemos leernos entre vosotros pero no podéis... No se ve para mí Vamos a ver una cosa Aunque se vaya a ver el chaféismo durante un rato Voy a quitar el modo oscuro A ver si es que falla... No, 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 esto no se actualiza Voy a actualizar y no voy a poner el modo oscuro Aunque no debería tener nada que ver Pero bueno, esperar un... ¿Por qué se ha petado? La presencia sigue estando en el piso 85 Por favor ten cuidado, sí Esto va a regular Solamente, no os voy a mentir Ya, si se actualiza, pues bien, si no, no sé qué me pasa a mí con Twitch O con la página de... Del live stream Porque la emisión va bien, no he perdido ningún puñetero cuadro Hay tres enemigos que no me acuerdo que los afectaba, pero era hielo, vale Jafros A ver si terminamos esto de Tartarus y... Miro, a ver, ¿qué puedo hacer? Alguna solución habrá? Joder, siempre hay algún tonto que... Está bien, vale No, 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 no No, 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 no Ni siquiera se ha... Ah, ahora se me ha actualizado el chat Cuidao 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 Se me ha actualizado el chat Cuidao 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 Ahora se me está actualizando. No se ve justo porque no ha llegado a la parte de abajo donde está capturando la pantalla, pero... Pero ya se me está actualizando. Ya veremos lo que dura, porque antes también se me ha actualizado durante un rato y luego se ha dejado de actualizar. El chaser se verá más pequeño y en blanco. ¡Qué demonios! Pero es que por ahora tendremos que ver la posible solución. ¿No me van a salir más enemigos estos engranajes? ¿En serio? ¿Y tal vez debería curarme? Ahora se actualizan todos a la vez. Esto va mal. O sea, eso ya lo sabíamos, pero se me ha actualizado hace un minuto. ¡Cúrame! ¡Ea! Va a regular tirando a mal. A lo mejor luego se me actualizan todas las cosas de una a los 10 minutos. ¿Quién sabe? Pero vamos, que no me va bien la página y no sé por qué. ¡Ey! ¿Queréis un mamudo? Claro que queréis un mamudo. ¡Nicolas Keis, hazles un mamudo! Uno. Es... No sé si a lo mejor debería cortar un poco pronto por estos problemas del chat. Quería, quiero llegar a lo del verano. Quería llegar, por supuesto, a lo del verano. Y no me importaría llegar a lo del verano, pero... Pero esto no va bien. No va bien. ¡Toma el mamudo! No sé qué estoy haciendo ya. Los pepes los he gastado todos ya. O SPs, que más vale. Lo tal vez debería usar al GP. Esa persona no la tengo. Y... Me apetece. Ah, Takeminakata. Por supuesto. Y... En lugar de... Orfeus. Que te den por culo Orfeus. Te puedo comprar baratito. ¡Hala! A tomar por culo. ¿Usamos el de YouTube? Pues usar el de YouTube mientras. Pero... Esto definitivamente no va. Lo voy a actualizar otra vez, pero es totalmente inútil. No lo puedo ver. Por algún motivo no he especificado. Y cuatro de estos, que son muy pesados. Tengo que dejar de gastar técnicas. No sé por qué estoy gastando técnicas. Voy a tener que tomar refrescos. Ah, mira. Ha merecido la pena. Lo he hecho a posta. Y... Ha vuelto otra vez. Quiero armas. Armas es igual a dinero. Y dinero es igual a bueno. Y me gusta el dinero. Sigue... Esto es el arco este asqueroso, ¿no? Vale. ¿Mientras hablar por YouTube? Aunque no tengo manera de mostrarlo por pantalla el chat de YouTube ahora mismo. Pero bueno. A ver qué solución le puedo encontrar. A lo mejor hacemos una pausa un momento después de que salga de Tartarus. No quiero cortarlo aquí en medio de Tartarus totalmente porque sí. La presencia fuerte no está lejos. Por favor, ten cuidado muchísimo. Voy a tener... Voy a ir buscando a otros enemigos más fuertes que vea. A ver si me salen otra vez las ruedas estas misteriosas. Tú que haces fuerte. Y me has atacado primero. Y son cuatro estúpidos cupidos. Que sí, que sí. No, Full Assault no. Perdona, Knockdown. El chat de YouTube se puede poner en Pop-Pop ahora que lo veo ya, pero se ve como el culo. Si lo capturo. Si lo intento capturar con la configuración que tengo ahora mismo. Ah, no, y me petaba el ordenador. Muchísimo. Y era por el chat. Los primeros días del YouTube Gaming lo probamos y no podía poner el chat porque se petaba de la hostia. Ahora se ha actualizado el chat otra vez. Madre mía, que bien va. Santo Dios. Vale. Se petaba. No sé qué juego intenté poner y por tener el chat se petaba. Que era como, ¿qué cojones? ¿Por qué? No tenía sentido. No sé si ese vídeo está en alguna parte. Creo que no. Porque iba mal y no lo subí. Pero hice pruebas con YouTube Gaming y si quería poner el chat de una ventana emergente. No sé por qué se me petaba. A lo mejor porque lo tengo, no sé. No sé por qué puede ser. Pero iba peor las cosas solamente por tener el chat. Tiene sentido. Pero muy bastante peor. Este pece pequeñico. Pero simplemente que sean pequeños o grandes es el número de personas que hay dentro. Que sean pequeños no siempre quiere decir que sean pequeños. Ataque normalito. Que ha sido totalmente inútil. No puedo hacer otra cosa. Se supone que ha vuelto el chat. Vamos a apostar porque va a ir bien. Sin ninguna prueba en absoluto de que vaya a ir bien. O no vaya a ir bien. Así que lo voy a volver a poner en negro para que se vuelva a ver bien el chat. Hemos pasado un momento con el chat en blanco. Pero ese momento ha pasado. Seguiré atacando aunque sea inútil. Solamente porque no tengo PP. O sea, no tengo SP. O sea, que no puedo atacar de otra forma tampoco. Ahora parece que va. No sé por qué. Así no es cosa muy importante. Dios, está enfadada. Ataca físicamente solamente. Tú eres tonto y en tu caso no lo saben. Vamos a ver. Esta gente es que dé vida a la luz. Nadie tiene luz. Seguir atacando. Poder ser un disraje. Pero bueno. Ya se morirá eventualmente. Parece que funciona el chat. No sé. Parece que sí. Parece que ahora sí. Ningún motivo para que se haya petado. Ningún motivo para que haya vuelto. Pero de repente... EA. Es poesia. O como decimos aquí, poesia. Ya se morirá. Tío más pesado. Quería un combate rápido antes de seguir. Pero nos vamos a cansar. Atacar físicamente. Solo yo puedo atacar físicamente de forma inútil. Mira. Ataque inútil. Porque es inmune a corte. Vamos a pasar de piso. Vamos a ver si terminamos. Ya que la gente no se ha cansado y empiezan a amenazar con cansarse. Aunque honestamente no hay forma de saber si se van a cansar antes de que se cansen. Pero bueno. Tal vez. Porque estamos en el piso 82 y aún quedan varios pisos. Voy a tomarme unos deliciosos que llevo guardando varios meses. Que siquiera. ¿Dónde están? Un delicioso perfume. No. ¿Dónde están mis refrescos? Aquí. Madbull. Tómate todos los madbulls. Me guardaré los nastipa a una ocasión especial. Que tengo tres. Ha llegado el momento con 55. Voy apañadísimo de SPs. La salida ya la he visto antes y estoy explorando más. Inútilmente. ¡Ey! Tú eres rojo. Tú eres seguro que es uno de estos. Que es mi seguro. ¡Fantástico! Por fin. Quiero asegurar esto. Pues afectaba... Por supuesto electricidad. Lo iba a decir ahora mismo a Kijiko. Ya sabes lo que a ver. Y pues ya sabes que decir knockdown. Vale. Ahí lo tienes. Y yo para ahorrar ataque normalito a este. Que me cae peor. Bien. Y ahora el otro. Gracias. ¿Por qué hay más estrategias que esta mierda? La hemos liado. Pero bueno. No pasa nada. Ataque normalito otra vez. Pero a este. Excelente. ¿Qué dice Kijiko directamente? Bueno. Cúrame. No te voy a decir que no me ha... ¿Es un objeto? Tienes SP. De gracia. Creo que uso un objeto. ¿Está posible? Vale. Ahora no falles. Por favor. Venga. Y si terminamos una vez. Bien. Maravilloso. Vale. Por fin. Buen trao. Kijiko. Dame un souffle. Con un arma. Estupendo. Raikou. Esto es espada. ¿Eh? No. O arco. Ya Frost subió de nivel. No me acordaba que lo tenía equipado siquiera. Vale. Buen trabajo. Ya Frost. Y ahora. Enseguida. Chorro cientos mil yenes. Estupendo. Raikou es espada grande. Y es bastante peor que la que tengo. Pero Raikou es una espada de rayo típica, ¿no? Es el típico nombre de espada de rayo. Era un dios del rayo o alguna movida, ¿no? O una bestia de rayo. Algo de rayo. Creo que había rayos involucrados en eso por alguna parte. Vale. ¿No he encontrado la salida todavía de este piso? ¡Uh! Ya no me importa si la he encontrado o no. He encontrado un cofre, aunque la salida está aquí al lado. Pero bueno. Hay gente que quiere viento y no sabe cómo decirlo. Solo por si acaso. Yukari hace también cosas. De hecho, ¿qué cojones hazlo tú, Yukari? Que yo tengo pocos de pibes. Y tú también. Vale. Parece que ya va el chat. O sea que ya... Ha sido una falsa alarma. Totalmente aleatoria que puede volver a pasar. Pero continuamos entonces hasta lo del verano. Y digo, a lo mejor tengo que cortar temprano porque esto no va. Digo, a ver qué soluciono. A ver si mirad el típico tweet de... El Twitter de problemas de tweets. Que cada vez son más ridículos. A ver si es que ha pasado algo que se sepa. Dinero nuevo. ¿Por qué no? Un comic 300. ¿Cuántos más egoístas mejores? Mejores. Y un... Onimaru Kinnutsu. Espada Tocha. Espada Bastarda. Vamos a ver. No te voy a decir que no. Vamos a cambiar un poco. Vamos a ir con Espada Tocha. A ver cómo es. Eh, la esperaba un poco más adornada. Es una katana. Esperaba que con ese nombre tan raro... Tendría que tener algún diseño o algo. Llamas o algo así en el mango. Alguna imagen. Estás cansado, por favor. No te esfuerces demasiado. Pues casi vamos a estar cansados dentro de nada. No sé por qué me estoy viendo a este lado. Claramente en el mapa era donde no había que ir. No quiero luchar mucho más. No me he fijado cuántos objetos me han dado los enemigos estos. Pero creo que debo tener los tres sin mayor problema. Vamos a ignorar... ¿Qué cojones? ¡Oh, mierda! Creo que está metiendo otra lucha a Misuru. Creo que la han pillado por ahí. Y justo me han pillado a mí también. Esto es malo. Ahora hacemos una ronda de curas. No pasa nada, chicos. Ataque viento. ¡Garrula! Vamos rápido, que creo que Misuru está en problemas. La hemos perdido por el camino. Y me está diciendo que una frase se ha cortado inmediatamente por el combate. Rápido, una experiencia. Gracias. Que tengo bastante pasta de sacar en este viaje que yo vea. A ver, no. Misuru, ¿qué haces ahí? No te metas con quien no te llamas. ¿Qué haces luchando por tu cuenta? Eso es una libertad que te ha tomado tú, lo de curarte, ¿eh? Así porque sí. Pero bueno. A ver, una cosa. Aquí, Jiko, por favor. Me los derriba. Gracias. Generalmente suelen... Si me escapo, suelen escaparse la gente. Pero esta vez no. Dale la espada que tienes a Misuru, ¿no? Si la que tienes es mejor. La que tienes es mejor que el sable madre. Ligeramente. Por un poquillo más de daño. O sea que no merece la pena dársela. Tiene una espada mejor ella. El sable madre se vende... Por 10.000 estupendos. O sea que aunque no lo fuera. Pues armas. Sí, no es con los que tiran para arriba. Esto... El mapa me pierde por aquí. ¿Cómo hemos descubierto? Ah, sí, claro. Llegué hasta aquí. Patragen. Vamos a pasar al 64. 84 definitivamente. Y el siguiente ya es el jefe. Voy a intentar no luchar. El enemigo está en el siguiente piso, por favor. Ten cuidado. Muchas gracias porque tenemos que curarnos. Vaya, mira que bien. Un combate va a ser inevitable. Mierda. Vale, chicos. No os canseis. No me hagáis la putada, eh. Que os tengo vigilados. Que es literalmente un enemigo coger un cofe e ir al jefe, vale. No se os ocurra cansaros. No os canseis. Yukari, te estoy mirando a ti. Vale. Experiencia. Muchas gracias. Gracias por ponérmela delante. Así no tengo que moverme. Y vámonos de vacaciones de una puñetera vez. Matamos al jefe. Amigo poncho. Sé mi compañero. Mi compañero de poncho. Por favor, aquí, Jiko. Pareja de ponchos. Aquí lo tienes. Dos ponchos y un destino. Ey, gracias. Yalo, que a todo el mundo le gusta el poncho. Ha merecido la pena. Vámonos, ahora sí. Seamos amigos de poncho. Nos podemos sentar bajo un cactus con un sombrero mexicano ahí al soletazo. Los dos con el poncho. A juego. Hay un enemigo muy poderoso en el medio. Se acaban los pisos estos. Se acaba el bloque este. Ten cuidado. Bien, nos vamos a ir de vacaciones cojonudamente. Sin preocuparnos por volver a Tartarus en todas las vacaciones. Guay. Voy a ver si he hecho la misión. Que espero que sí. Que si no, sería una guarrada. Y a curarme y todo eso. Nadie está cansado, o sea que fácil. Vamos a ver si está la misión hecha. Espero que sí. 70.000 de pasta me vendrían bastante, bastante bien. Y tenemos ponchos, o sea que no hace falta armaduras. Fusionar personas, ¿no? Aunque tal vez debería intentar fusionar personas después. Tal vez el próximo día. Me voy de vacaciones. Me voy a olvidar un poco de las personas. Una temporada. Has completado la petición. Espera mientras la marco. Has cogido tres cosas de estas, ¿no? Pues muy bien. Se obtienen de un monstruo particular. De hecho... Eres mucho más formidable ahora que cuando... La primera vez que entraste en esta habitación. Hombre, lo que tienen los RPG va subiendo de nivel y tal. Tendré que pensar peticiones más difíciles para que cumplas. Por favor, acepta tu recompensa. 70.000 yenzacos. 181.000 yenes. Estoy montadísimo en el yen. ¿Hay algo más? No. Ahora soy un nuevo rico. No hace falta que hable con... Con estúpidos paisanos como vosotros. Me voy. Me siento superior. Ahora. Vamos al jefe. Después de una... Inyección monetaria. Al piso 85 ya, con la tontería. Ya empezamos a subir. ¿Cuántos pisos había? 150 o 200. Es una exageración. O sea, es absurdo totalmente. Sin sentido. Un enemigo poderoso en el medio. Ten cuida... Son plateadas, pero bueno. Hasta que... Puedes hacerlo, lo sé. Yo también lo sé. Solo que no sé sus debilidades, pero bueno. Ten cuidado. Es muy poderoso. Vale. Solamente porque sí. A ver, chicos. La estrategia, la de siempre. Probar técnicas de forma aleatoria hasta ver si alguna funciona. Mudo no les afecta a los jefes. Nunca por garrula. A ver qué pasa. Y si no, luego intento hacer fuego, que soy el único que tiene fuego que me acabo de dar cuenta. 135 es razonable. 135 es razonable. Hielo no hagamos. Vale. Estupendo. Ataca con penetración. Mahionga. Ay, qué dolor. Vale. Como Mitsuru el hielo no le afecta y la otra va a estar en el suelo todo el tiempo del mundo, tú vas a curar Mitsuru. Y Yukari que se tire en el suelo y que sea la que reciba las curaciones. Un ratete. Yo voy a probar un marají a ver qué pasa porque no tengo ají normal. No voy a tener que gastar más SPC los necesarios. Ají tampoco es una solución. Vale. Ya lo sé. Alguien puede curar. Buen trabajo. ¿Ves qué bien? ¿Probaré ataques físicos por probar? O... ¿Tendré que haga hacerle electricidad? Cuerpo a cuerpo le afecta razonablemente. Este va a ser complicado. Voy a tener que tirar Dispoison o algo. A ver si lo puedo enfadar por probar. Porque así deja de hacer ataques especiales. Y solo ataca cuerpo a cuerpo. No le ha afectado. He fallado. No sé si no le ha afectado o no. Pero si le ha afectado o no. Pero... Lo dudo. Viento es razonable. Tú sigue curando por favor. Creo que el verano podemos... Es el puto este. No lo hago. Puto rayo. Y además lo ha paralizado. Joder. Todos estos alterados. Voy a probar a Arcángel a ver que tenía. A ver si tiene rayo. Rayo no le va a afectar. Sí que tenía rayo todo este tiempo. Arcángel al que tenía rayo. Voy a intentar tirarle evasión a Yukari. A ver si así no le da... Con el mafio. Aunque estás tuneada, pero bueno. Oh, se lo he recuperado. Me necesito Dispoison. ¿Con quién puedo tener Dispoison? Uh, se está chetando. Se está chetando la magia. Eso es malo. Joder, no falles. Tiene que esquivar físico cuerpo a cuerpo. Necesito otra persona. Vamos a ver. Aquí esto ya se está empezando a complicar. Tengo fuego. Tengo viento. Creo que haré viento y ya está. Eventualmente se acabará muriendo. Hagamos garrula hasta la muerte. No le quito una cosa exagerada. No quiero mentir. Esto me cuesta más que el jefe. Los enjefes me cuestan más muchas veces. Mientras cure Misuru, creo que la cosa está probablemente bien. Es que mafionga es una exageración. Y con las curas de este tío solamente nos volvemos. Y tendría que quitarle el veneno. Tendría que quitarle el veneno. Esto ya se ha pasado de castaño oscuro un rato. Esto es porque no ha vuelto a hacer. Magic Mirror, que te follen. Refleja los ataques mágicos. Este tío no hace otra cosa que no sea ataques mágicos. Vas a tener que empezar a pensar las estrategias de una vez. Ya iba siendo ahora también. Pero o yo muero o Yukari muere. Pero Mind Charge no vale. Todavía tengo el escudo mágico. Espero. O sea que debería estar a salvo. Creo que no dura solamente un turno. A ver, sigamos. Esto me recupera el HP y el SP de todo el equipo. A ver, Dispoison. Que ya va siendo hora. Quédate el veneno, anda. Que estás haciendo el ridículo. Y ahora si podemos curar... Un poco. No hacer Garu, definitivamente. Curar. Vale, cúrame a mí. Gracias. Y el otro por lo menos tiene días. Se lo puede tirar así. Macionga. Tenemos reflejar. Aunque él lo tiene bloqueado. Fantástico. Ya hemos perdido nuestro escudo mágico. El siguiente turno estamos más jodidos. Tendré que empezar por fin a pensar en estrategias. Con los putos objetos que son súper importantes en el persona. Pero por ahora he podido pasar bastante de ellos. Podríamos mejorar la... El ataque físico de todo el equipo. Era porque no tengo cuatro mejidogenes. Vamos a probar cuánto daño le hace al Mighty. 97. Es una pérdida. Sigue curando, por Dios. Los SPs le van a empezar a faltar un poco de poco. Deja el puto veneno. Ah, ahora... A Mitsuru. Tengo que subir al ataque físico del equipo. Honestamente. Y luego le quito el veneno. Más ataque para todo el mundo, un ratete. Aunque no ataque mágico, pero bueno. Poco a poco se morirá. Ay, se ha sacado un Dispoison ella misma. Gracias. Porque está en apoyo. ¿Y por qué no tiraste Dispoison antes a... A Kijiko? Te gusta verle sufrir por algo en particular. Vale, 110 de ataque. Eso no está mal. Ahora. ¿Cómo vamos de vida? ¿Yukari? ¿Metsuru puede curar a Kijiko? Vamos a utilizar un Garrula. Aunque debería haber atacado físicamente que ahora tengo más ataque físico. Poyas. Y esta persona me da buen ataque físico, creo. ¡Ea! Pequeño fallo. Es que el Macionga de los cojones que me tira... Es que ni a loco. Y no tengo más escudos mágicos que si no. Aunque a él no le afecta. Lo va a usar y ya está. Es un turno que pierde, pero es un objeto que pierdo. Y está bastante cheto el escudo mágico. Si lo usas bien. ¡Zanay! No, por qué no. Porque he fallado como la hostia. Mi ataque físico a tomar por culo. Y estamos de vida regular. O sea, que hemos utilizado la guía. Como por ejemplo Yukari. Que siempre está levantándose del suelo. Necesito hacer que mejore la... ¡Oh, Dios! Y esto se cheta la magia. O sea, eso es malo. Buen trabajo. Probaré otra vez el Zanay este. He perdido el ataque, pero bueno. Zanay. Debo tener media con alguien, pero bueno. Vamos a probar esto. A ver cuánto le quita. ¡Dios! Deja de fallar. Podría poner a Yukkura a Yukari. Pero da igual si es que no tiene turnos. Está siempre en el suelo y levantándose del mismo. O sea, que en realidad no está teniendo turnos. Yukari. Da igual con lo que la ponga. No va a hacer nada. Que le tira desde cuando... Algún día le ha podido tirar algún... Garu. Pero bueno. Hostia, mi vida. Sí. No te ofendas. Pero que me tires un día... Me da casi lo mismo. ¿Sabes? Ya me curo yo. No te preocupes. ¿Tengo a quien tengo con cura? Cángel debe tener alguna cura, supongo. No. 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 Holy Arrow me quita vida. Es justo lo que no quiero que pase. Tendría que utilizar un objeto, eh. Aún tengo medicinas como para parar un tren. Se lo he tirado a ella porque el juego le ha puesto prioridad a ella porque tiene menos vida que yo. Mierda. Ha puesto lo que usó automáticamente sobre ella en lugar de sobre mí. Pero ahora me curarán a mí con el diorama. O sea, que bueno. No pasa nada. Esto es casi una cagada. ¿Qué ataques tengo con Arcángel, ya que estamos aquí? Voy a poner un Holy Arrow, solo porque sí. No está enamorado. Uno, lástima. Digo, a ver si lo enamoro. A ver si puede. A ver si puedo. Sigamos a nuestro rollo. Madre de Dios. Aunque para ser súper efectivo no me quita tanta, tanta vida. Con el min-chat de los cojones. Con el min-chat. Debería unirme a pegar físicamente y punto. Si solo pudiera ver mis estadísticas de mis personas, pero no puedo. Porque darle al cuadrado no es ver el status, es cogerla y ya está. Racasa es cuerpo a cuerpo. Vea, ¿por qué no? Power en las... Porque sí. Aunque es de poco nivel, pero ¿qué más da? 29. De atacar no normal lo hubiera quitado más, seguro. Es un semi-hive pero último del bloque, o sea que son fuertes. Oh Dios mío, le ha tirado zionga a alguien que no le afecta al tío por una puta vez. No me lo puedo creer, aunque ahora el otro se ha tropezado como un inútil. Pero vea, ¿qué le vamos a hacer? Ea, Pale Rider. Estoy seguro que le quito vida con el... Con viento, o sea que voy a pasar de investigar y de innovar. Con esto le quito constantemente 100 de vida aproximadamente, así conseguimos hacer algo. Qué ridículo macho el jefe este, no sé quién iré a morir. Y a mí solo ya lo podría poner normal, pero el mafionga va a tirar otra vez al culo a la otra tía. Hostia, mi vida está baja, o sea que no. Sonic Punch, muérete. Ya está muerto. Me toca a mí, pues ya está. Ea. Casi nada. No ha costado nada en absoluto. Vamos a poner a... Por Dios, que afán de protagonismo. ¿Te piensas morir o...? Y además estaba a curar, o sea que te iba a tener otro turno. ¡Oh Dios, ha atacado! Se ha tomado la libertad de atacar cuando no le tocaba, porque la había puesto en curar. Gracias a Dios. Tres espejos mágicos. Me pregunto por qué este jefe me habrá dado tres espejos mágicos, porque esta pelea es súper cansina sin espejos mágicos. Honestamente es útil, menos mal. Y mi recompensa, por favor. Dos homúnculos, creo que es de curar, creo que es una mierda. Y un soma. Vaya... Vaya basura. Pero bueno, vamos a llegar al final a conseguir el tercer documento, cuarto documento, lo que sea documento. Aún quedarán cinco o seis pisos, pero de aquí ignoraré bastante a la gente. ¿Estás cansado? Por favor, no te esfuerces demasiado. Vaya que no. Una cosa antes de nada. Cúrame, por favor, que en la partida anterior no te he puesto a curar. Porque es que mi solo no le afectaba con el hielo al enemigo. Vale. Y quiero no enfrentarme a mucha gente. Mierda, esto tarda un montón en atacar, no me acordaba. Quiero no enfrentarme a mucha gente. Estúpido caballero misterioso. Principality, hazle la cosa esa de luz. A ver si cuela. Quiero irme a la playa, quiero irme de vacaciones. No puedo. Vale, gracias. No me dejan irme de vacaciones. Solo quiero llegar al final de estos pisos y llevarme los cuartos mientras tanto. Vale. Corre... Mira, el piso está cerca. Y nos vemos a todo el mundo. Ese es mi plan. Tengo la misión hecha, tengo esto hecho. Pasemos de todo. El número de enemigos ha decrecido. ¡Qué lástima! Y mira, sigue habiendo premios para mí que no me los merezco. Oh, Dios, qué auténtica lástima. Vámonos de aquí. Quiero irme de vacaciones. Que le den. No hay muchos enemigos en este piso tampoco. Gracias por el reportaje sobre el tiempo. Vamos a atacar a este. No, ¿por qué no? Un enemigo al año no hace daño. Ir a las vacaciones cansado va a ser una putada, pero que le den. Ey, descubrí que sí que tenía... Cío, por aquí. La tenía arcángel. Si solo hubiera mirado las estadísticas de las personas como pensaba haber hecho y se me hubiera olvidado todas las veces. Joder, siempre tiene que haber algún tonto que se esquiva. Y este gracio tirará a un enemigo al suelo y volverá a atacar al mismo enemigo porque es tonto del culo. Oh, no, vaya, pues una vez has... He hecho lo que tenías que hacer sin que te lo diga. Interesante concepto. Dinero, Narciso sigue dando por culo. No, ¿cómo no puedo esperar a que deje de aparecerme por aquí? 4500 yenes para terminar no está mal. Me patra la gen, vale. Recto, puede haber algún tesoro por aquí, pero no me importa. No puede quedar mucho para el fin del bloque este. Ey, ¿por qué el nuevo ángulo al entrar aquí? Es un callejón sin salida. Buen trabajo volver a la entrada. Voy a la entrada, pero antes tengo que encontrar el documento. Qué raro que hayamos salido como por el lado en lugar de recto, ¿no? Pero bueno. Documento viejo número 4. Y San, se acabó esto. Hay una barrera que no te deja pasar. No puedes avanzar. Qué auténtica lástima. Bueno, vámonos. ¿Quieres volver a la entrada? Quiero volver a la entrada. Te estaré esperando.